El Día No Amanece Ya ves, la noche se hace larga Tu vida tiene un karma Cantar, siempre cantar Tu voz, que al tango lo emociona Diciendo el punto y coma Que nadie le cantó Tu voz, con duendes y pantalones Se respira con el alma De un viejo amor Cantar, cantar, tu manera Tu voz, que al tango lo emociona Para evitar que Juárez te condena A lastimar tu pena Con su blanco bandoneón Cantar, la gente está aplaudiendo El que te esté muriendo No conoce tu dolor Cantar, que no entiende el cielo Bajo de tu actual Un verso, te dejo Cantar, 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 cantar Y cantar, cantar, cantar A mí, y a Buenos Aires A mí ya a Buenos Aires No falta siempre el aire Cuando no entras tu voz Amor, que tanto me enseñaste Cada día que cantaste Conmigo una canción Canta, garganta, con arena Tu voz tiene la vena, que madera lo cantó Canta, que Juárez te condena A la última que es pena, con su blanco bandoneón Canta, la gente está aplaudiendo Aunque te esté muriendo, tú no conoces tu voz Canta, que Juárez te condena A con tu almohada, un beso Te dejo ¡Viva Cataluña Libre!